Final del partido en Divina Pastora, Hércules B0, Intercity 1. Partido muy intenso y tres puntos que creo que valen su peso en oro y que ojalá que sirvan para que el Intercity comience a sumar de tres, que creo que es el deseo de todos los aficionados del equipo de San Juan. Don José Vicente Lledó, entrenador del club de fútbol Intercity. Gracias por atendernos. A ti. Buena victoria. Muy trabajada y bien, la verdad es que nos hacía falta más psicológicamente que otra cosa, porque veníamos de una derrota y un empate en casa y nos sirve para que el jugador vea que lo que se trabaja durante la semana sirve para sacar fruto de ello. Hoy nos ha salido bien, en un partido muy disputado, con pocas ocasiones de gol y bueno, igual que otras veces hemos creado numerosas ocasiones y no hemos podido ganar, hoy con poquitas cosas hemos sacado el partido de adelante, unas por otras y hay que seguir. Y con algunas vacas importantes porque no pudo contar con Baldo, en el lateral derecho, estuvo añorte, de buen desempeño según mi punto de vista, no pudo contar con Alexis, apareció Fomellén, no pudo contar con Chupe, Chupe ya colgó las botas, está como segundo entrenador, pero también en el mecanismo del equipo, Chupe era un hombre importante del mediocampo y tuvo que hacer retoques para un partido muy intenso, muy disputado y con una temperatura directamente de infierno. Sí, se estrenaba la pareja de centrales, Luis Fomellén, durante la semana los pusimos en muchos momentos de entrenamiento juntos para que mecanizaran cosas y bueno, pienso que los dos han hecho un partido muy bueno, muy serio, han entendido lo que había que hacer hoy, porque hoy hemos variado algunas cosas dentro de nuestro estilo, porque el partido lo necesitábamos hacer así, porque ellos corren mucho, la ida y vuelta la tienen fenomenal, son jóvenes, aguantan un ritmo altísimo todo el partido, y bueno, teníamos que cambiar cosas, pues bueno, los dos centrales lo han hecho muy bien, lo que habíamos entrenado, bien, han leído muy bien cada acción que ha pasado durante el terreno, estoy muy contento de cómo han funcionado, esta pareja. Bueno, Luis ha tenido que salir, a Niorte también se le ha hecho el partido un poco largo, ha tenido que entrar a Valdo, que no estaba para partido completo, pero sí que estaba para un rato, porque tenía molestias musculares, que si le da muchos minutos, pues esas molestias pueden desencadenar en algo peor, pero con pocos minutos podría echarnos un cable, como así ha sido, como así ha pasado hoy. Teníamos la baja de Iñaki, la baja de Eldin, bueno, son bajas importantes, pero bien, estoy muy contento de los que han actuado hoy, del comportamiento de los que han estado en el banquillo, bien. ¿Qué le pasó a Alexis? Pues Alexis en el último partido en casa, cayó al suelo, y bueno, él pensaba que se había roto la clavícula, pero bueno, ha tenido ahí distensión de ligamentos, en la zona de hombro y clavícula, y bueno, en un principio, la semana que viene, estará disponible, y si no pasa nada, que reciba algún golpe, entrenando, y se vuelva a notar molestias. En un principio recuperamos, recuperamos a Iñaki también, y a Eldin, pues habrá que ver mañana cómo está. Recibimos muchos mensajes en la transmisión, preguntándonos por Eldin, ¿no se puede adelantar nada todavía? Bueno, tiene un punto ahí en zona de sóleo, que bueno, que él ha preferido no estar disponible, ha entrenado bien toda la semana, pero en el último entrenamiento se nota ahí un punto que, bueno, como viene de tener molestias en esa misma zona, pues ha preferido no arriesgar, nosotros igual, el cuerpo técnico, hemos decidido que no esté, que hoy el partido no está para la gente con dudas, tenía que estar todo el mundo a tope, y bueno, hemos decidido dejarlo fuera, mañana veremos cómo va. Metiéndonos de lleno de nuevo en el partido, ¿me equivoco si digo que este triunfo del Intercity se construye desde un trabajo muy serio en lo defensivo? Sí, hoy a cambio de otras veces no hemos ido a presionar tan arriba, hemos hecho un replay en zona de organización, y bueno, y a partir de ahí hemos funcionado con basculaciones, presión individual y coberturas bien hechas, bien, hoy había que intentar frenar el juego rápido del Hércules, de alguna manera, bien, lo hemos conseguido, nos han creado un par de ocasiones, que es normal que nos creen en alguna ocasión, jugando ellos como locales, al final han empujado bastante, pero bien, hemos guardado la compostura durante todo el partido, por ahí teníamos que empezar hoy, y después en ataque pues teníamos que hacer unas cosas diferentes a lo que solemos hacer, nos han salido algunas veces bien, y bueno, otras no tanto, pero bueno, estoy contento del esfuerzo, de cómo han pensado hoy los jugadores, de cómo han funcionado como grupo, bien, muy bien, hoy han sido muchas cosas positivas, que van a reforzar seguro el ambiente del vestuario, bien, vamos a ver lo que pasa en la semana que viene, pues tenemos otro partido súper complicado, hay que seguir. Otro filial, gente joven, intensa. Otro filial que tiene de balón mucho tiempo, habrá que ir, se lo intentaremos quitar, pero bueno, tienen muy buena salida de balón, o sea, salen desde su portero, llegan hasta la otra portería muchas veces, muy bien, rápido, lo mismo, tienen un, aguantan el partido a un nivel altísimo, todo el partido, y va a ser muy complicado, muy complicado. Estamos hablando del Villarreal C, lo que es que es. Ahora, mister, recién hablábamos con Antonio Moreno, el entrenador del Hércules B, y ellos desde la velocidad, desde la intensidad, desde la concentración, desde la disciplina táctica, trataron en varias ocasiones de ganar la espalda a los defensores del Intercity, especialmente con pelotazos en profundidad. Lo consiguieron en algunas ocasiones, yo en este momento, y lo comentábamos con el entrenador del conjunto herculano, recuerdo un mano a mano en la segunda parte de Abde, el jugador número 23 del Hércules, con Poveda, donde Poveda, una vez más, vuelve a demostrar que esto de tapar espacios, lo hace muy bien. Sí, ahí tenemos un error de posicionamiento en una falta a favor nuestra, se hacen ellos con balón y nos hacen contra. Bien, en balones directos a la espalda de nuestra defensa no hemos tenido problemas, esta situación ha sido un contraataque, que ahí sí que podían haber marcado, ha sido una ocasión clara para ellos, y poco más han tenido. Poveda, efectivamente, como tú has dicho, una vez más, ha respondido fenomenal. Demuestra que por algo es el portero del Intercity. Quiero entrar en las preguntas clásicas, que prácticamente son el resumen del postpartido. ¿Qué es lo que más le gustó del Intercity hoy enfrentando al Hercule B? Pues que han asimilado lo que hemos trabajado durante la semana para afrontar el partido de hoy. Lo han hecho de principio a fin, fenomenal. Han trabajado muchísimo. No han perdido la concentración en ningún momento. Han trabajado como grupo. Estos detalles yo pienso que hacen crecer a un equipo y pienso que puede ser nuestro punto de inflexión de unidad. No quiere decir que vayamos a ganar 14 partidos, 20 seguidos, pero unidad en el vestuario que es importantísimo para conseguir buenos resultados. ¿Qué es lo que quedó en la lista de tareas pendientes? Nos faltó un poco de tranquilidad en zona de finalización, en la segunda parte, sobre todo, hemos llegado pocas veces, pero la vez que hemos llegado nos hemos precipitado, aunque hemos marcado el gol en la segunda parte con una acción al balón parado, que era otra manera de poder ganar hoy, ahí nos hemos precipitado. Podríamos haber hecho más daño porque teníamos jugadores para hacer más daño, Óscar, Coco, Cristian Herrera, David, después entra Jordan, jugadores que pueden hacer más daño de lo que hemos hecho, pero bueno, nos hemos precipitado un poco, pero también se entiende que el equipo está necesitando de esa victoria, que haya un poco de estrés, de lo que sea, de prisas por terminar las cosas y con esas prisas nos han hecho no aprovechar las veces que hemos llegado arriba. ¿Qué mérito nos reconoce al rival, al Hércules B? Bueno, que ha seguido su planteamiento de principio a fin, han sacado un delantero más, terminando ya el partido para intentar remontar o igualar por lo menos, tienen sus movimientos muy mecanizados y los hacen hasta el final, bien, y es un equipo que físicamente está muy fuerte, muy fuerte, bien, me gusta el equipo, gente joven, está muy bien. Me quedo con una frase suya, esta victoria puede marcar el inicio de una nueva etapa dentro de la temporada del Intercity, ¿es así? Sí, pero más que por resultados, que eso está por ver, por la unión que puede crear en vestuario. Los jugadores ven que han trabajado muchísimo para conseguir la victoria hoy, que lo que han trabajado ha salido bien, y bien, se han animado mucho, después del partido se han animado también, que por ejemplo la última victoria que tuvimos fuera de casa, no la disfrutaron, no la disfrutaron, lo vieron como algo normal, y bueno, y ganar siempre es difícil, es difícil, entonces bueno, hoy sí que lo han disfrutado, y bien, mañana disfrutaremos también, seguiremos disfrutando, pero a partir del martes ya pensamos en el rival, y bueno, hay que disfrutar las victorias. Yo tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Me la permite? Dime. Usted me habla de que los jugadores disfrutaron la victoria, ¿el entrenador también? Bueno, yo estoy muy contento, después de, como he comentado antes, una derrota y un empate en casa, había que sacar el partido adelante como fuera, como fuera, entonces bueno, estoy contento porque damos un salto en la clasificación, el equipo va, ve que lo que trabaja sirve para algo, sirve para algo, y fenomenal, claro que sí nos hacía falta. Te pregunto esto porque lo conozco, y termina el partido, y usted está pensando en el partido que viene, y a veces usted mismo, míster, y me estoy colocando en el papel de papá, pero usted a veces, míster, no se da permiso para festejar. Con que lo hagan los jugadores sobra, yo ahora me voy a casa, y ya estoy... Sí, pero no me regaté, la pregunta es si usted lo festejo, si usted se va contento. No, no me pongo nunca en la foto, por ejemplo, esas que se hacen en esto, no me pongo ahí, porque considero que ellos son los que se lo han currado en el terreno del juego, los que se lo han currado durante la semana, preparando el partido bien, y nunca me pongo en la foto ahí de... Evidentemente, claro que les doy la enhorabuena, las gracias por el esfuerzo que hacen siempre, se consiga la victoria o no, siempre los jugadores, siempre lo dan todo en el terreno del juego, y bien, yo, el que menos tiene que festejar soy yo, los jugadores tienen total libertad para hacerlo, claro. Lo suspendemos por aquí, seguimos peleando y no tendré vista. Gracias, Víctor. A ti. Gracias. Víctor. Gracias por ver el video.